del caso, una nueva persona, una mente maestra que habría pagado por este caso, se había hablado en un momento de una persona de procedencia venezolana, todo el mundo decía como que no, pero esta es la supuesta persona que habría mandado a planificar el atentado, Víctor Hugo Gómez, Víctor Hugo Gómez, así fue identificado como el autor intelectual del atentado contra en ese caso, contra David Fernández, que fue víctima de David Ortiz en el bar Dial en Santo Domingo, según el Procurador General de la República estaba dirigido a esta persona David Fernández, pero ¿quién es Víctor Hugo Gómez? ¿Por qué Víctor Hugo Gómez mandaría a matar a Sixto David Fernández? ¿Qué sucede? Primero es que Víctor Hugo Gómez estuvo preso en el 2012 por narcotráfico, concidió en prisión con tres de los autores materiales, vamos a decir todos los nombres de las personas que ya están detenidas o implicadas en el caso de David Ortiz. Se dijo, se dice que pertenece al cartel del Golfo, al cartel del Golfo que comercializa cocaína y heroína en México, Colombia y Estados Unidos. Sixto David Fernández había narrado que el único que podría atentar con su vida, o sea, al cuestionar a Sixto David Fernández, a quien se confundió el objetivo. Se le dice que el único que podría atentar con su vida es Víctor Hugo Gómez, que a la vez es pariente de Sixto David Fernández. Espero que vayan conmigo. Esto se debe, o sea, ¿por qué Víctor Hugo manda a matar a Sixto David Fernández? En lo que pasa que hubo un apresamiento de drogas que se le realizó a Víctor Hugo Gómez, que se realizó por la DNCD. Entonces David Fernández reveló que cuando el ex beisbolista David Ortiz se resultó herido, él estaba ahí en ese momento, en shock, como decíamos ahorita. Pero entonces parece que el objetivo, Sixto David Fernández, lo había delatado, lo vinculó y como que este señor, Víctor Hugo Gómez, sintió que él cayó preso por culpa de Sixto David Fernández. Y por eso entonces lo manda a matar con estas personas y se confunden y ahí entonces le disparan a David Ortiz, que recordamos que también se resultó herido Joel López. Hay un asunto de venganza ahí también. Una venganza. Y quizá puede haber algún tumbo al principio, algún lío entre ellos al principio, él dijo que lo delató, por él cayó preso al verse detenido. Entonces, lógicamente, con su, con su, qué sé yo, con su banda afuera de la cárcel, planificó esto y mandó a matar a quien él cree que lo delató. Exacto. Que tiene una relación, un parentesco familiar, no sé exactamente cuál, no se explicó cuál, pero también hay una relación y repetimos, cuando se le pregunta a Sixto David, a Sixto David, él dice, no, el único que podría verme mandado a matar es Víctor Hugo Gómez y por eso entonces se llega a Víctor Hugo Gómez. Y entonces, ¿y el otro? ¿Cuál otro? El venezolano. No, ese se desvinculó. Tú sabes que realmente, oficialmente, la procuraduría no había hablado de... Pero ese es el problema, para mucha gente venezolana no está ahí. Pero se habló bastante. ¿Y si no estaba en eso ese venezolano? No, ahora mismo. Que estaban pidiendo a la madre que se entregara, ¿tú recuerdas? Entrégate a la policía a mi hijo, para que no te pase esto y lo otro. ¿Por qué la madre habría pedido entonces? No, porque tú sabes... Para evitar que lo matara. Tú sabes que cuando hay una persona prófugo de la justicia, está prófugo de la justicia, en este tipo de casos, bueno, se ha dicho, porque yo no tengo nada de eso oficial así, se ha dicho, se ha dicho, si usted puede matarlo, mátalo. Y si hay mucha gente, pues agárralo, ¿verdad? No, eso es por intercambio. ¿Usted cree? Claro, intercambio de disparo. ¿Y qué diferencia hay? Intercambio de disparo, que la persona, aunque no tenga una pistola, dispara. Y entonces... Mira, son muchas las cosas que pasan en nuestro país. Entonces, mencionamos los nombres... ¿Y la entrevista? ¿Qué le parece? Vamos a verla, pero espérate, vamos a mencionar los nombres que deberán cumplir un año de prisión preventiva involucrados en este caso que envuelve a víctima doblemente David Ortiz, que no tiene nada entonces que ver con esto, según el Procurador General de la República. Rolfi Ferreras Cruz o Ramón Martínez Pérez, tienen los dos nombres, conocido como Rolfi, quien admitió que fue quien disparó, quien hizo el disparo que impactó a David Ortiz. Ese es uno. Oliver Moisés Mirabal, que recordamos es el pariente sobrino de Franklin Mirabal, que Franklin obviamente no tiene nada que ver con eso. O sea, debemos también ser coherente. Y eso está claro. Mencionamos a veces a una personalidad que porque es familia y eso. Una familia no necesariamente tiene que ver nada con eso. Franklin Mirabal no tiene nada que ver. Está entonces el tercero. Eddie Vladimir Félix García, conocido como el Nata. El cuarto, estos son los que van a cumplir un año de prisión preventiva que están detenidos. Joel Rodríguez de la Cruz, conocido como Calamardo. Porfirio Allendi de Champs Vázquez, como Nene. También Reinaldo Rodríguez Valenzuela, el césar sexto. El séptimo, Lani Estefany Pérez Reyes. Esa sería la conocida como la venezolana. El octavo, José Eduardo Ciprián, conocido como Chucky. El noveno, Rafael Álvarez, conocido como Carlos Nike. Estos dos últimos cumplen prisión en la cárcel del 15 de Asua. O sea, están detenidos y desde ahí estaban también haciendo el complot. Y el décimo que está prófugo sería Víctor Hugo Gómez Vázquez. Que fue ese que le presentamos hace un ratito. ¿Cuánta gente? Entonces ahí tocaron como a 20 mil pesos. 28, 27, 29, por ahí más o menos, 29 mil pesos. Hay mucha gente que sí, cometería un hecho por 29 mil pesos. No, por menos de ahí, por menos. Por menos, por menos.